Hoy visitamos Jesús Abandonado para conocer la labor que realizan los profesionales y voluntarios que trabajan en un programa muy especial que este año cumple 10 años de vida. Este programa es un programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas impulsado por la obra social La Caixa. Existen 42 equipos a nivel nacional y aquí en la región de Murcia se desarrolla a través de la obra de una hospitalaria de San Juan de Dios a través de la Fundación Jesús Abandonado. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo principal es intentar contribuir a mejorar la calidad de vida de personas que tienen una enfermedad avanzada intentando acompañar en el sufrimiento que es inevitable y evitar aquel que sea evitable. Es decir, personas cuya vida se está pagando. Podríamos decirlo. ¿Y sus familiares? Sus familiares. Entendemos que la familia es un factor principal en este tipo de situaciones porque son las personas que están atendiendo también al paciente y que están sufriendo con ellos en muchos casos también todos los efectos derivados de una enfermedad. Pero este programa también atiende a personas que están en un momento de su enfermedad anterior incluso puede ser a reciente diagnóstico con el objetivo no solamente de poder atenderla sino también de prevenir ese impacto que se deriva en muchas ocasiones de un proceso de enfermedad. Esa es la teoría, pero ¿cómo lo lleváis a la práctica? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro trabajo diario? Pues nosotras trabajamos en diferentes hospitales de la región. Estamos en el Hospital Virgen de Arrisaca, en el Hospital Morales Merseguer y en el Hospital de Los Arcos en San Javier y también con equipos de atención domiciliaria de cuidados paliativos. ¿Cómo lo salís a encontrar la primera vez que realicéis estas visitas? Pues normalmente un poco perdidos. Un poco perdidos ante una situación de cambio, ante un choque, un impacto de una enfermedad desconocida. Hay muchos voluntariados. Desde mi punto de vista, este es uno de los más difíciles que conozco. ¿Por qué escogiste este voluntariado? Yo soy voluntario que se ha abandonado varios años y conocí este proyecto de ayuda a personas en cuidados paliativos y pensé que eran personas en un momento muy débil y que sí que necesitaban mucho de compañía y de escuchar, de ayudarlos a expresarse. ¿De qué habláis con ellos? Bueno, hay varios casos. En algunos casos los pacientes no pueden hablar y entonces simplemente acompañamos viendo tele o leyendo algún libro. y si pueden hablar, pues hablamos de su vida, de sus frustraciones, de sus penas, de su sufrimiento ante ese hecho y sobre todo lo que han dejado de hacer. Eso duele mucho cuando vas a morir. Lo que han dejado de hacer es algo con lo que la persona sufre. Y bueno, tratamos de ayudarle y aunque parezca mentira, darle esperanza en esos momentos tan duros. ¿Vamos a ese momento cuando ese día te despides de alguien y sabes que no lo vas a volver a ver? Bueno, es una mezcla de alegría y de tristeza. Alegría porque has podido compartir esos momentos con esa persona. Ella también te expresa sus sentimientos, sus gracias, su agradecimiento. Y tristeza porque, bueno, no puedes seguir ayudando a esa persona y ya llega al final de la vida. Pero es algo que nos va a pasar a todos. ¿Hay algún caso que te haya marcado? Sí, son casos muy complicados, de muchas emociones intensas y sí, la verdad es que a veces es inevitable que se te salten las lágrimas y que te emocionen mucho. ¿Y merece la pena? Totalmente, totalmente. Porque igual que tú das, ellos te dan y te llena el tener una vida que cuando uno se vaya, decir, bueno, al menos he ayudado a las personas.